Cuando Yedra venenosa controló a la máscara, esto ocurre años atrás, cuando el Joker logró ponerse tan poderoso artefacto, desatando obviamente el caos en todo Gotham. Y cuando Harley y Yedra vieron lo que sucedía con el Guasón, optaron por idear un plan para controlarle, rociándole a Ivy poderosas feromonas que volvieron a aquel villano en alguien que solo cumpliría sus deseos. Lamentablemente, después de que obligaran al Joker a que se quitara la máscara, ocasionó a que los efectos fueran contrarrestados, ya que estos solo influían en la careta. Logrando el Guasón volver a tomar el control de sí mismo, poniéndose una vez más tan poderoso artefacto para vengarse de Yedra y Harley, así como seguir su plan para desatar el caos en Gotham. Vaya dato, ¿no crees?